El frío estaba al cien y tu voz se entrecortaba Yo hubiera dado el cien y que se te quitara Algo mágico pasó, que entre el frío y el calor llegó el amor Palabras entre risas y ocurrencias, tú y yo Sintiendo y comprendiendo una historia de amor Si no fue el calor, si no fue el frío, solo fue el amor El frío estaba al cien y tu voz se entrecortaba Yo hubiera dado el cien y que se te quitara Algo mágico pasó, que entre el frío y el calor llegó el amor Palabras entre risas y ocurrencias, tú y yo Viviendo y comprendiendo una historia de amor Si no fue el calor, si no fue el frío, solo fue el amor Palabras entre risas y ocurrencias, tú y yo Viviendo y comprendiendo una historia de amor Si no fue el calor, si no fue el frío, solo fue el amor Me quedó Me quedó